Hasta el 5 de abril los escolares de nuestro municipio podrán participar en el primer concurso de pasos de Semana Santa en miniatura. Puesto en marcha por el área de cultura, cuya responsable es Alba Jiménez, este certamen está ideado para poder participar desde casa. Las bases son las siguientes. Podrán competir todos aquellos alumnos que lo deseen siempre y cuando estén matriculados en alguno de los centros educativos adscritos al municipio de Manilva. Asimismo existirán tres modalidades correspondiente a los tres diferentes ciclos de educación primaria. La temática es estrictamente religiosa. Los parámetros de creación no se ajustan a ningún criterio en particular pudiendo ser presentados y elaborados con cualquier material o técnica. Para participar deben enviar los trabajos realizados a la oficina de cultura en el edificio del Cibima en calle doctor Álvarez Leiva sin número en Manilva. Junto al mismo se debe adjuntar un sobre cerrado con la inscripción Manilva concurso de tronos en miniatura Semana Santa 2021. Además se requerirá el nombre del paso así como el nombre de la persona que participa y un teléfono de contacto. El jurado estará compuesto por todas las personas que forman parte de las distintas cofradías y hermandades del municipio ejerciendo sus criterios y teniendo en consideración aspectos como la originalidad, materiales utilizados, esfuerzo realizado y por tanto la consecución de la obra. Las votaciones se efectuarán en la semana siguiente a la finalización de la Semana Santa dando a conocer los premiados el día 12 de abril. Se otorgarán dos galardones por cada ciclo participante y se establecen los siguientes premios por modalidad y ciclo. El primer ciclo de primaria, el primer premio consta de un scooter abatible, el segundo de un reproductor MP4. En el segundo ciclo de primaria, el primer premio consta de un monopatín eléctrico y el segundo de auriculares Bluetooth Pioneer. Y en el tercer ciclo de primaria, el primer premio consta de un patinete eléctrico infantil y el segundo de una pulsera cuantificadora. Los trabajos realizados serán expuestos en una muestra que se llevará a cabo en cuanto la situación sanitaria lo permita. Por tanto, desde la Delegación de Cultura se informará a todos los interesados de la ubicación de la citada exposición.